Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Este solitario que ves Cuando dijiste aquel día Que si era la cinta Que tenías que partir Solo tengo de ti Una fotografía Soy humano y duele esta herida Como poderte decir Palabras No, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor Voy perdido Está débil mi corazón Palabras no No tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor Ya no vivo Solo tengo desolación No tengo palabras No tengo palabras No tengo palabras No tengo palabras Mirando tu retraso Mirando tu retraso Muy perdido Está débil Está débil Quintana 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 Grupo Quintana 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 Quintana